¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Izana aquí con un nuevo mazo que compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a jugar un ratito con Midrange Crusader, el cual creo que es un mazo que tiene la oportunidad de sorprender en este meta plagado de Agro Sorcerer, de Guerrero prácticamente. Esta versión creo es un poquito más anti-control, ya que estamos jugando Cultistas, que es una supercarta. Huffinger Marauders, que nos da una jugada supertempo si tenemos un campo desarrollado. Garnag, que bloquea junto con el Cultista, es un supercandado en turno 7 si se juegan los dos. Y finalmente Sil, que creo que es una de las mejores cartas para este tipo de arquetipos rojo Midrange, porque te permite aprovechar todas tus criaturas grandes, con un gran ataque, para activar el efecto de manera constante y con esto ayudar a finalizar las partidas. Por otro lado, tenemos un sano paquete de profecías, el cual, la iniciada del círculo está más ligada a una estrategia agresiva que defensiva. ¿Por qué lo digo? Porque si se encuentran con mucho mazo token o con mucho mazo de hechicero, lamentablemente esta carta va a morir ante casi todas las criaturas de estos dos mazos. Para mi gusto, si quieren usar una estrategia más defensiva, pueden meter Cleric of Kind. Simplemente son intercambiables y también funcionan con profecías. ¿Por qué? Porque Cleric of Kind es, desde mi punto de vista, de las pocas cartas de costo 2 de amarillo que se pueden usar en estrategias Midrange porque tiene un bono de defensa. Es decir, la pueden jugar desde la mano, sin necesariamente que sea como una profecía. Otra notable inclusión es Cloak y Dagger, que creo que es una gran carta porque te permite seleccionar a qué criaturas le quieres dar cada beneficio. Por ejemplo, si estás jugado a la iniciada del círculo, a lo mejor le metes Cloak y ya se vuelve un 2-4, que es muchísima flexibilidad para este tipo de mazos. ¿O bien le quieres dar la daga nada más al entrenador o para hacer cambios? Perfecto. He estado intentando hacer ciertas iteraciones con las nuevas cartas de la Isla de la Locura. Personalmente el Gigante se me hizo una supercarta considerando las estrategias Midrange agresivas, pero con tanto ping de uno de daño que tiene Rojo, particularmente en Guerrero, creo que se queda un poquito atrás en ese costo-beneficio, pero también si quieren meter guardias la pueden quitar, no hay ningún problema. Creo que el mazo tiene una sana cantidad de profecías, pueden meter más si gustan para que tengan un mejor juego contra estrategias más agresivas que ustedes. Creo que en general el amarillo está muy difícil para jugarlo como Midrange, ya que hay muchísimo mazo que le puede tirar más esa onda agresiva y ser más rápido en términos como Token Crusader, o bien tener cambios más favorables en Early Game y tener esa ventaja de campo como Hechicero. Entonces, es difícil jugar este mazo, sí, pero se puede ganar con él, por supuesto que sí, solamente hay que tener en cuenta que es un poquito difícil de pilotear el mazo, con anillo es súper, súper potente este mazo, pero hay que saber jugarlo cuando no se tiene el anillo, lo cual no es imposible, tenganlo en mente, ¿ok? Entonces, espero que les guste este mazo, a continuación les voy a dejar unos videos de cómo piloteo el mazo, y pues bueno, ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, pueden dejarlo en un comentario. Hasta la próxima. Fanatus. Ya he jugado contra este tipo antes. Ok, espero que sea agro. Ok. Realmente no sé cómo se comporta este mazo, se encuentra creo que en un punto en el que ni es bueno ni es malo, y es lo que me duele, particularmente de esto. Porque no tiene mala estructura el mazo, pero te pueden bloquear muy fácil, particularmente ahorita con toda la parte de control que tiene ahorita morado, que es muy buena. Pero, híjole, también si te encuentras con mucho hechicero, con el Manic Jack, también te puede bloquear con una muy mala mano, entonces es muy dependiente de tener el anillo y que tengas las herramientas adecuadas para cada partida. Como por ejemplo, eso nos va a detener un poquitín, pero tampoco es para morir. Y la detalle está en que no puedo jugar nada útil ahorita. Digo, tampoco tiene tanto problema. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué pasó? Ya casi, en media hora me voy. Va con siempre al pie de cañón, claro. ¡Uf! ¡Uf! Esta, ilusionista. Esta es una de las cartas más injustas que hay en el juego. Creo que es de las profecías que realmente, a veces, con el anillo te gustaría tener en la mano, más que que te salga ahí de las runas. Bueno, depende, obviamente, ¿no? Ok, es un mazo de control, lo cual me agrada bastante. Ahora, el chiste creo que va a ser jugar Hive Defender. O podríamos jugar Circle Initiate con Hialagro Sharpshooter. Que creo que es lo que voy a hacer. No, creo que es mejor Hive Defender. ¿Y qué cuentan, chavos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan en su día a día? Chale. Aquí, por aquí, por la ciudad, ya empieza a hacer un poquito más de calor. Híjole, qué bueno que no gasté a la Sharpshooter. Ok. 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 Solo necesito un golpe No es un desafío Te veré muerto Y este es uno de los aspectos que más me desagrada del juego Creo que este es un problema que necesito ser arreglado Osea vieron, la partida pasada gané porque tuve el anillo Esta partida perdí porque el otro tenía el anillo No creo que deba... No creo que muchos juegos, en particularmente los... No especialmente los Mirrors, pero los midrange Este... ay dios Este, tienen que ser... Resuelto simplemente por quien tiene el anillo Porque a menos que te toque una buena profecía Ya hiciste el... el tempo... el tempo swing Y si no, pues... eso es lo que pasa, ¿no? Es difícil, es difícil esto, chavos Vivir así Uy Ay, que horror Que complicado, chavos Y otra vez, otra con el anillo Y otra vez, otra con el anillo Que cualquier otra cosa que... 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 que tuviera porque... Ya lo gasto, ahora es muy arriesgado, pero creo que me voy a ir por... por el Morkul aquí Nada, espero que no tenga otro Sorcerer's Negation Y... oh, Firebolt Que no creo que tenga Firebolt Creo que es mejor Sorcerer's Negation En general Nope Lighting Bolt Piense, amigo Piense, amigo Voy a jugar la daga de una vez Vamos a hacer eso para... medio... eh... tauntearlo, para hacerle el bait a la carnada Esa profecía ayuda muchísimo El detalle está en que no estoy seguro si ese haya sido el mejor carril, porque quería jugarla al lado derecho Tienes negocio con House Halal Ok Bastante oportuno, diría yo No voy a arrepentir por esto, pero creo que vale la pena hacerlo No voy a arrepentir por esto ¡Mira la gloria! Estoy lista para entrar en la Sorcerer's ¡Eso luchas como un niño! Ok, vamos, el problema son las custodias Le dan mucho valio a las cartas, ya que hay criaturas con buen ataque con custodia No pasa lo mismo con los letales, que tiene poco ataque en general Si, la verdad, las custodias ayudan muchísimo a... A toda esa dinámica como de... De hacer cambios con gran valor Y de hecho la única, por ejemplo en cruzado... Bueno, en amarillo más bien La única carta que tiene ese valor, tal cual Es con la ilusionista Y es, digamos, la única forma en la que tú puedes hacer cambios ¿No? Es triste pero cierto Más en lo que tú puedes hacer Más en lo que tú puedes hacer ¿Qué es laena de exageración? ¡Sí! ¡Suscríbete al final de febrero! Solo necesito un golpe. Ok, calm. Ok, ese calm me ayudó muchísimo. Yo tampoco es la muerte, ¿verdad? Ah, bastante bien. ¡Los pierdan sus disparos! ¡Snivel, tu fuerza! ¡Has encontrado tu final! Mi lucha se ha terminado. Uno era Token Crusader de ese entonces, cuando el Fervor Divino costaba 4. Y cuando tenía a Bronin Pillage en 5... no. ¿Era 6? Bronin Pillage creo que costaba 6, pero afectaba a ambos carriles. Si en memoria no me fallo. Anillo, por favor. Espera. ¿Has escuchado eso? Así, de mis tiempos. De mis años mozos. De ahí, creo que me fui a otro mazo muy barato que era... Estaba muy popular la parte de... ¿Cómo se llama esto? Chunchen. Estaba muy fuerte Token... Digo, este, Action... Los mazos de acciones con azul. Especialmente los Eva León. Obviamente. Estaban muy fuertes los mazos de acciones. Y el rey de ese entonces era... Asesino. Donde tenías al Trasgo, te sacabas... Una custodia menor. Y de la custodia menor, este, te podías jalar a... Este, a la... ¿Cómo se llama? La Crystal... La Crystal Crafter, la que... Le daba más uno, más uno cada que jugabas una acción. Y eran jugadas con tanto tempo. Y la versión barata estaba en mago. Porque... Intentaba... ¿Qué onda este Walitox? ¿Cómo andas? Qué... Agradable verte por acá. Estaba hablando del... Del Action Mage... Que... Tanto me gustaba en ese entonces. Porque era un masísimo ese. Era barato y... Era bueno, bonito, barato. Era lo que más me gustaba. Scouting Patrol... ¿Cómo puedo servir tus ordenes? ¿Cómo puedo servir tus ordenes? Esto va a ser problemático. Un Vagum oscuro. ¡Muy bien! ¡Tenemos proteger a la Madre! Estoy listo para unir el círculo. Y también lo acuerdo que Token Crusader era bueno, pero no tanto en ese entonces. Pero era muy barato, muy, muy barato. De hecho, la única carta... Pues vamos a ponerle... La cara que usaba era la del... Los... Los fervores divinos que en ese entonces no me los podía... No los... Tenía con que comprarlos. La verdad. ¡Ah! Está perfecto. No tienes idea... De cuánto adoro este juego a veces. ¡No es el Harbinger! ¡No es el Harbinger! ¡Me obedece! ¡Un Harbinger para ti! Tómale el Tempo Breaker, chavo. Tómale el Tempo Breaker, chavo. Nostalgia andante. Recuerdo que yo conocí a ese mazo en el canal de Emiliano Schnosserhoff. ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Me obedece! ¡Me obedece! Vale para dos cosas. Vale para dos cosas. Ok, tengo muy... No, bueno. ¿Puedo jugar a la Jabalina? Que creo que sería la mejor opción. No. O sea, debo de jugar a Cloak aquí. Hacer el intercambio con el Orco, con Garnak. Y empezar a jugar a Huffinger Marauder. Creo que es la jugada más óptima aquí. Entonces es Cloak aquí. Garnak, te vas de aquí. Pase un armaralder. Creo que eso es una Jabalina. Oh. ¡Has encontrado tu final! ¿Por qué ganamos? Ahí la pregunta es ¿Por qué ganamos? Los grandes veteranos del juego Y hacer como... Hijo, ahí tiene el anillo Ok, me voy a arriesgar, espero que sea Rage Warrior Bueno, ni siquiera espero que sea así Vamos a ver cómo nos va ¿Por qué siempre empiezan con esa? Lo que no entiendo Siempre empiezan con esa carta Los condenados guerreros Antes era más fácil decir Ah, si es Guerrero Agro, ahora es difícil si es Rage Si es Doomcrack Qué cochinada es Ah, eso va a doler No me gusta esto para nada Eh, pero creo que Esto se resume nada más En ir a la cara y ya Genial Genial Ok Tenemos que proteger a la madre Me imagino que va a jugar al de... Es Silence Warrior Pero me imagino que va a jugar al... El peor de los casos va a jugar al que tiene este... Al que silencia todo el carril derecho Ok Ok, no, Crop the Shade Genial, eso me duele más ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Que no Nunca Voy a cambiar tu círculo. ¿No te preocupes a mí, mortal? Lo deberías. 4, 8... Diego, si podemos matar... ...limpiar, más que nada. Que de hecho, más bien sería... 6... ...mortar a los enemigos. Si pierdan su salida... ...me veré a ti muerto. ¡Seguimos vivos! Estamos muertos... ...casi muertos, pero seguimos vivos. Hasta parece que me... ...los ante... ...los ante... ¿qué? Los ante diluvianos... Es que el juego... La verdad, ya te queda... ...por ejemplo, yo cuando empecé... ...digo, bueno, ya tiene como el 2016. O sea, ya tiene rato. O sea, ya tiene rato que hicimos nuestros... ...nuestros juegos, eh. ¡Ay, gracias, papi! 5... ...aquí tengo 5... ...aquí tengo 8... ...aquí tengo 10... ...aquí tengo 13... ...aquí tengo 15... ...y aquí tengo... ...17, o sea, no me sirve para nada. Muy bien. A menos que tenga... ...otro Sauros Revenge... ...medio me... ...me... ...para un poquito, pero... ...muy bien. No creo que tenga manera alguna de ganar. Ok, sigo ganando. Bueno. Ok. ¿Cómo podemos ganar aquí, chavos? Aquí tengo... ...5 y 3 son... ...8 de daño. Necesito hacer 3. Este... ...bueno, tengo Asalto del Cruzado... ...que me imagino va a tener que ir... ...esta te va acá... ...esta va acá... ...este va con Asalto del Cruzado... ...rompo... ...Runa... ...1 de daño... ...y estos 3 van a la cara... ...siempre y cuando no me saque... ...me saque alguna profecía rota. Bueno, vamos a ver. ¡No se puededar! ¡Insorzado! ¡Nos llega ¡No se pasa! ¡¿Nos llega el miro um?! ¡¿UnIS meeles es? ¡¿ się BP日?! ¡E że por primera vez... ...to muests? ¿Mm! δ MigOL Y B уб Ogizi Z I Los Z S CheWS ...Reduce Gracias por ver el video.